La Guardia Civil Michoacán realizó el aseguramiento de una camioneta y de equipo táctico que eran usados en labores ilegales por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Zitácuaro, de acuerdo con la información obtenida en la labor periodística. La camioneta de color negro y sin placas de circulación fue localizada en un camino de terracería del municipio de Ocampo durante una movilización de los guardias civiles. El vehículo tenía reporte de robo y presentaba rótulos del cártel Jalisco Nueva Generación. En su interior los agentes hallaron diverso equipo táctico incluyendo un chaleco táctico, dos placas balísticas, un pasamontañas, un par de rodilleras, dos gorras con siglas del cártel Jalisco, un par de cascos balísticos, unas botas pixeladas, 35 cartuchos y cuatro cargadores de diversos calibres, cuatro letreros y 17 logos magnéticos del cártel Jalisco. El automotor y el material decomisado fueron puestos a disposición de la fiscalía competente. Este operativo demuestra la ardua labor de la Guardia Civil Michoacán en la lucha contra el crimen y su compromiso con la seguridad de la población, informó Barret 113 en Los Macervantes.